A través de distintos medios de comunicación, el padre del actor Octavio Ocaña, el señor Octavio Pérez, dio a conocer una importante actualización en el caso de la pérdida de su hijo. Él dijo que ya son tres los oficiales que han sido detenidos por las irregularidades en el caso de la pérdida del actor de vecinos. Desde hace varios días, el padre del conocido Benito había cuestionado los procesos que según estos se siguieron en la investigación sobre el incidente en el caso de su hijo. Estos oficiales fueron agarrados debido a que fueron señalados porque al parecer se llevaron varias pertenencias que en ese momento traía Octavio Ocaña. Ellos no solamente alteraron la escena de los hechos, sino que lo hicieron antes de que esta fuera analizada. En días pasados, Nerea Godínez, la prometida de Octavio Ocaña, había mencionado en sus redes sociales que al parecer una oficial se había llevado una cadenita que traía puesta del actor. Con una enorme falta de respeto, muy poca humildad y nada de comprensión, esta mujer a través de redes sociales responde acerca de lo ocurrido asegurando que no fue ella. La oficial identificada en redes sociales como Leslie Monroy, con sus propias palabras escribió, no es casualidad, es la verdad, les duele, es sustentado. Y si yo tengo el cel y su cadena, ya saben dónde estoy y dónde trabajo, no hablen por hablar. En un siguiente mensaje, esta oficial, con una actitud sumamente fea, también agregó, ahora resulta que yo soy la que le quité el celular y la cadena. Los invito a que sean policías de donde quieran. A través de medios de comunicación, el señor Octavio dio a conocer que aún faltan dos sujetos contra las que quiere que se haga justicia. Esto porque al parecer también estuvieron involucradas por llevarse algunas pertenencias, además de haber alterado la escena de lo sucedido. Toda la familia de Octavio ha hablado acerca de las inconsistencias en la investigación, sobre todo el padre del joven Octavio Pérez. Ellos reclamaron que los agentes, en un principio, ni siquiera brindaron los primeros auxilios a su hijo, quien como lo pudimos ver en los videos, él continuaba con vida, mientras todos los oficiales simplemente estaban ahí alrededor sin hacer absolutamente nada. De igual manera, el señor Octavio afirmó que los dos acompañantes que venían con su hijo fueron obligados para firmar declaraciones que no eran ciertas. Con sus propias palabras, el empresario Octavio Pérez mencionó. Ellos siguen defiendo su postura. Sí, pero mi hijo no tenía p*** en la mano. Tenemos acceso a todo y van a ir cayendo todos. Esto por supuesto no es todo. El señor Octavio Pérez también agregó que el teléfono que supuestamente se llevó la oficial ya se le fue entregado. Pero antes de dárselo, parece que eliminaron cosas muy personales o algo de información que estaba dentro del teléfono de Octavio. Acerca de esto, el padre del joven actor agregó. A mí ya me lo entregaron, pero le sacaron toda su información. Cosas que son íntimas. Los mexicanos ya estamos a**. Esto es el pan de cada día. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.